Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de toda Venezuela? Te saluda Pedro Eloy González, cantante y compositor de música llanera. Represento a mi lindo estado de Yaracuy. Cuento actualmente con tres producciones discográficas. La primera, yo te prometo. La segunda, reflejos del corazón. Y la tercera, lo mejor que hay en mi vida. Quiero también agradecerle con todo el cariño del mundo a Corazón Llanero Multimedia por todo el apoyo incondicional a nuestra música venezolana. Y uno se contagia. Indudablemente que esta es la escuela formativa del canto artístico infantil de estos niños que mañana, Dios mediante, se convertirán en figuras consagradas de nuestra canción nacional. Por eso regresamos para ofrecer este portal, esta ventana, este telón imaginario de la televisión y llegar hasta cada uno de sus hogares. Porque toca ahora la oportunidad artística a los cantantes noveles. Esos cantantes que están en el interior del país y sueñan también con estar en este escenario. Quiero que particularmente le demos un fuerte aplauso a Pedro Eloy González, del estado Yaracuy. Bienvenido, Pedro Eloy, a nuestro teatro Junín. Caballero. Maestro. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Por los momentos le entrego mi mano. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias a Dios. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Corazón Llanero Multimedia por el apoyo que nos están dando a todos los cantantes a nivel nacional. No solamente de la música llanera, sino la música venezolana en general. Pedro, coméntanos de tu trayectoria artística, esta producción discográfica, de esos sueños artísticos de estar acá en la televisión, de compartir en este escenario, de este escenario que no lo teníamos hace unos 30, 40 años atrás, pero que ya gozamos de este premio. Claro que sí. Bueno, actualmente cuento con tres producciones discográficas. La mayoría de los temas me pertenecen en la letra y música. Soy de un pueblito, cabe destacar que el maestro Armando Mantine hablaba de un pueblito en Yaracuy, donde vendían muchas flores, en la autopista. En ese pueblito digo yo, un pueblito llamado El Peñón. Antes que existiera la autopista de la carretera vieja, vendían muchas frutas también. Todo el que fue para la playa, el que fue para Barquisimeto, tuvo que haber pasado por allá. Por El Peñón. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Bueno, un tema que me pertenece en la letra y música, lo titulé Mírenla, está incluido en mi segunda producción discográfica, para todas las mujeres presentes. ¿Cómo le vamos a decir? Para todas las mujeres bellas, desde Yaracuy, con el corazón. Mírenla en la voz de Pedro Eloy González. Mírenla, qué lindo es, Parece un ser recién salido de la nada. Y créanme, no es fácil ver a esa mujer y el evitar no enamorarse. Miren sus ojos bellos, su sonrisa angelical, inmensas ganas que de sus labios quiero probar. Haré mil cosas imposibles hasta lograr que en mí se fije. Si tengo suerte en conseguirle y si no vuelvo yo insistirle, hasta lograr que en mí se fije. Y si te encuentro alguna vez frente a frente, recuerda, no dudaré en darte un beso robado. Sería el asalto más rico del mundo, el robo más esperado. Y por verte, yo ocuparía hasta mi tiempo completo, haría del mal un bonito momento, comprarte el mundo a cambio de un beso. seré un adicto completo a ti, a ti. seré un adicto completo a ti. El amor es tan divino que en palaga, no sé qué hacer, pero lo haré, hasta existir en un espacio de su alma. Miren sus ojos bellos, su sonrisa angelical, inmensas ganas que de sus labios quiero probar. Haré mil cosas imposibles hasta lograr que en mí se fije. Si tengo suerte conseguirle y si no vuelvo yo insistirle, hasta lograr que en mí se fije. Y si te encuentro alguna vez frente a frente, recuerda, no dudaré en darte un beso robado. Sería el asalto más rico del mundo, el robo más esperado. Y por verte, yo ocuparía hasta mi tiempo completo, haría del mal un bonito momento, comprarte el mundo a cambio de un beso. Y si te encuentro alguna vez frente a frente, recuerda, no dudaré en darte un beso robado. Sería el asalto más rico del mundo, el robo más esperado. Y por verte, yo ocuparía hasta mi tiempo completo, haría del mal un bonito momento, comprarte el mundo a cambio de un beso. Ser un adicto completo a ti, a ti. Muy bien, excelente, Pedro. A lo que debo aprovechar de confesar, indudablemente, confirmo y afirmo que esto es un acierto. Estar, mira, un talento extraordinario, un derroche artístico, buena composición, timbre bien afinado. ¿Te imaginas la cantidad de artistas que como Pedro están esperando estar en la televisión, estar en el escenario? Aquí tienen entonces, en Corazón Llanero, este escenario. Lo tienen a su orden. No para cumplir los sueños artísticos de ese derroche que da la televisión. No. Es para la promoción y difusión, porque el compromiso que tiene Corazón Llanero como plataforma comunicacional multimedia es la difusión, la siembra, ser embajador cultural de esta calidad artística. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a usted, hermano. Acompáñame, Pedro, a conocer al próximo participante del Estado Yaracuy en la temporada 2019 de Talento de Corazón. Hola, mi nombre es Andrés Hernández. Yo vengo del Estado Yaracuy, del municipio de La Trinidad. Tengo nueve años. Me gusta la música, me gusta cantar y también me gusta bailar. Estoy orgulloso de estar aquí en este momento, compartiendo con ustedes y gracias a Dios por estar aquí en Corazón Llanero. ¡Eso es aplauso! ¿Cómo se llama usted? Anderson Hernández. Anderson Hernández. Tiene nueve años de edad. Es de la Trinidad, del municipio de La Trinidad en el marco de la geografía del municipio que representa dignamente y lo que tiene toda la geografía del Estado Yaracuy. ¿Cuántos años tiene, Anderson? Nueve. Nueve años. Y vas a cantar una canción que le pertenece a quién. ¿De quién es la letra que vas a cantar? De Orlando Escalona. Orlando Escalona. Tengo entendido que es un carnaval, ¿cierto? Una cosa. ¿Cómo se llama tu maestra? Claudio. Claudio. Vamos a aprovechar de que la salude. Maestra, saludo. Ya vienen las vacaciones. Anderson, ¿qué le vamos a decir a los músicos? ¡Arpa, maestro! Señores, vengo a cantarles, señores, vengo a cantarles de una grandiosa epopeya llena de historia y romance. Lucha, dolor y desea. Lucha, dolor y desea. Para poder libertarnos. Para poder libertarnos. Hay libertarnos del tirano donde fuera. Nuestros héroes se pasaron en auténticas peleas sacrificando a su vida por amor a Venezuela. Bolívar y Campoelía, Bolívar y Campoelía, Juntas Rica, ustedes comentan, conocieron la estrategia que libertó nuestra tierra. Que libertó nuestra tierra. Junto al pueblo soberano. Ay, soberano, harto de tanta miseria. Combatieron a Rarlita con gobes en la cabeza que en plena retirada murió el polvo de la escena. El pueblo de San Mateo, el pueblo de San Mateo, de la tierra zaragüeña, acogieron la batalla de aquella dura faena. De aquella dura faena. Con rigor del territorio, el de la historia con una negación entrega y se vola a los bolos y de su pasión de estrategia pereciendo con su sombre dando su vida en ofrenda. Gracias. Anderson Hernández. De atuendo y buen sombrero. Anderson, vamos a ver qué nos va a decir el señor Alexander Viana. Anderson, hermanito, la pinta que se pone el tiburón a cantar en el corazón llanero. Buena pinta, un aplauso para la pinta de mi amiguito Anderson. Sigue adelante, hijo. Sigue adelante, cultivando la música llanera, nuestra música. Orgulloso de ti que con tu corta edad defiendes la música, te vistes criollito, ¿verdad? Tienes buen estilo el muchacho. Saludos y felicito a la gente de Yaracuy porque de verdad esos muchachos vinieron bien preparados para nuestro programa. Saludos. Gracias a los niños. Gracias, Alexander. Anderson, y con la presencia de Alexander ya casi llegando al final de la programación correspondiente al día de hoy, recordarle que una vez que culmine el programa, vamos con las votaciones. En el portal www.corazonllanero.com.pe barra votaciones. Síguenos, persíguenos en las redes sociales arroba corazón llanero M. Ya regresamos con más de Talento de Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!